haciendo en pensiones. No es un problema que no tenga solución, pero es una solución que va a ser dolorosa. Administrar bien a quien se le entrega pensión y a quien no, porque no todo mundo debería tener pensión. No se puede, hermano. No alcanza. Entonces vamos a tener que ser un poquito más adecuados en eso. Eso no tiene que decirlo Xochitl. Eso no tiene que decirlo Xochitl. Eso no tiene que decirlo Xochitl. Pero, pero, pero no lo puede decir, porque si no, ningún incauto votaría por ella. Sí tenemos varios desequilibrios relevantes en la economía que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses y años. Uno que todos conocen tiene que ver con las finanzas del gobierno. Está gastando mucho más de lo que se puede financiar y esto es un problema. No es un problema que no tenga solución, pero es una solución que va a ser dolorosa. Tenemos un problema también en este incremento exagerado del salario mínimo. Durante el sexenio el salario mínimo ha crecido en 182 por ciento. Entonces esto va a ser un desequilibrio que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Acá lo importante es cómo se va a enfrentar. Y para enfrentarlo bien, lo primero es que hay que ganar. Cualquier otra cosa que platiquemos no tiene sentido. Hay que ganar. Digo, para que nos demos cuenta de lo que hemos logrado. No es una cosa menor. Estamos a punto de ganar la presidencia de la república, el congreso y seis de las nueve elecciones estatales. Una vez ganando y una vez derrotando el berrinche de López Obrador que esperamos que ocurra, habrá que tomar ciertas medidas. Primero, nuestro problema más grande en este momento es el gasto que estamos haciendo en pensiones. Pensiones del Seguro Social, pensiones del Issste y las pensiones de los viejitos que se han agregado. La suma de las pensiones equivale a dos billones de pesos. Ese es exactamente el déficit que tendremos este año. Todo el déficit es para pagar pensiones. Si al año siguiente hay más pensiones, pues el déficit tendría que ser más grande. Y eso ya no se puede. ¿Cómo que ya no se puede? Bueno, lo que tenemos que hacer, y creo que Xochitl ya empezó a dar algunas ideas al respecto, es vamos a bajarle a lo que le estamos metiendo a Pemex. Porque en Pemex estamos perdiendo una cantidad abismal del dinero. Entonces, si se lo quitamos a Pemex, con eso nos alcanza para financiar una parte de las pensiones y podemos ir posponiendo y administrando el proceso para empezar a recaudar mejor, administrar bien a quien se le entrega pensión y a quien no, porque no todo mundo debería tener pensión. Ah, o sea, están diciendo que solo unos cuantos les darán pensión y no a todos. Eso no tiene que decirlo Xochitl. Xochitl no lo puede decir porque si no, nadie va a votar por ella, pero si lo piensan hacer. Evidentemente, el Tren Maya no se va a terminar nunca, eso no tiene sentido. Dos Bocas, cuando empiece a producir, probablemente dentro de dos años y medio, nos permitirá ir cerrando algunas de las otras refinerías que están costando mucho dinero. Insisto, ya Xochitl ya comentó al respecto. Entonces, abrir el mercado eléctrico de regreso a lo que dice la Constitución... ¿Piensan entregar otra vez la industria eléctrica a los extranjeros?